Te contábamos un ratito que la justicia federal de Mar del Plata condenó por delitos de lesa humanidad a siete represores ocurridos durante la última dictadura militar. Vamos a ver el trabajo que realizaban nuestros enviados especiales justamente en el momento de la condena. Podemos decir que tenemos satisfacción en el sentido de que, bueno, logramos las condenas que fuimos pidiendo. Se lograron siete cadenas perpetua, a prisión perpetua, después 25 años a Ortiz, que fue también la máxima pena que se le pidió. Y después, bueno, una reducción de algunas penas, que pidimos 25 y se condenaron por 14 y en otros dos casos por 12 años. 69 son las víctimas de esta causa, que fueron secuestradas, torturadas y testigos de crímenes atroces. Nosotros tenemos la suerte de estar. El fallo fue bastante ejemplar, excepto alguno. Pero, bueno, están condenados a prisión perpetua los máximos responsables de la base naval de acá de Mar del Plata, por la desaparición de los compañeros. Si bien yo estuve presa, pero son ellos las víctimas. Nosotros también, pero son ellos las víctimas principales. Nuestros queridos compañeros que no están. Los fiscales dijeron que este es el juicio de la documentación. ¿Por qué? Porque contaron con dos archivos muy importantes. El de Prefectura de Bahía Blanca y el del Ministerio de Defensa. Con este material, 36 años después, rearmaron la historia. Puertas afuera, todo estaba preparado para vivir una fiesta. Pero el traslado de los detenidos generó incidentes que fueron repudiados por los organismos de derechos humanos.